Callejón Un portón Igual Que en un tango Y los Dos perdidos de la mano Bajo el cielo de verano Que partió Déjame que llore Crudamente Con el santo Viejo del adiós Donde el callejón Se pierde Broto ese yuyo verde Del perdón Déjame que llore Y te recuerde Trensas que me agudan Al portón De tu país Ya no se vuelve Ni con el yuyo verde Del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farol Un portón Igual Que en un tango Y este llanto Mío entre mis manos Y ese cielo de verano Que partió ¿Dónde estás? Déjame que llore Crudamente Con el santo Viejo del adiós Donde el callejón Se pierde Broto ese yuyo verde Del perdón Déjame que llore Y te recuerde Tensas que mierda Al portón De tu país Ya no se vuelve Ni con el suyo verde Del perdón